Hoy, lo que nos convoca, aunque parezca una metáfora barata, del realismo mágico es la paz. Ustedes hablan de la guerra aquí de manera ligera porque no la viven en carne propia. De todas formas, los errores cometidos con genética 832, ¿tratan de ser corrigidos? No, 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 no. ¡Quedes pedir a ver que si nos ayuden a los clientes! ¡Es suficiente! ¡Las, lilla! ¡No! ¿Cómo están? ¡Sí! ¡No, tú! 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 ¡No, tú!